Y en el municipio del Carmen de Viboral reposa una réplica exacta del Cristo del Silencio, obra del artista Santiago Ocampo Higuita y con la que hace seis años Colombia hizo historia al ser la primera pieza de arte religiosa en reposar en Tierra Santa. Santiago Ocampo Higuita, artista plástico especializado en arte religioso, ha dejado una huella imborrable con una de sus obras más emblemáticas, El Cristo del Silencio. Hace seis años, esta obra se convirtió en un hito histórico al rendir homenaje a las víctimas del conflicto armado y reposar en Tierra Santa. Esta pieza escultórica reposa en el lugar más sagrado y más importante para la cristiandad, que no es ni siquiera en el Vaticano, sino en el lugar donde se dio origen toda la historia de la salvación del ser humano. El Cristo del Silencio es la pieza central que los franciscanos utilizan para conmemorar la pasión de Cristo, destacando su profundo simbolismo y poder evocativo. Ha hecho el Cristo del Silencio, el Cristo que se utiliza ya en los últimos años en Santo Sepulcro por la procesión fúnebre de Jesús. En su taller, Santiago conserva una réplica exacta del Cristo del Silencio. En el Carmen de Viboral, cerca de 60 hombres se han convertido en custodios de esta magnífica obra de arte a lo largo de estos seis años, preservando su legado y significado para las generaciones venideras. Conservamos la terracota original, o sea, el modelo original con el que se esculpió el Cristo del Silencio, del cual salió la imagen que se encuentra allí en la basílica. La obra emblemática de Santiago Campo y Guita, El Cristo del Silencio, ha dejado una gran marca al reemplazar una obra donada por el rey de España hace más de 300 años.